Andy ganándote. Es que yo me dije. Y no que Sanguife estaba roto. No jugué en serio. No, no, no. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, señores y señores, llevamos a comenzar Big Fred vs. Deimos. Deimos no deja a su vieja confiable. El famoso Bowser de Deimos. Aunque yo lo conozco por Kazuya. Lo conocí por Kazu. Escondido, el mejor Kazuya. Yo le di ese título, el mejor Kazuya a Deimos, y ahorita lo tiene escondido. Bueno, señores y señores, vemos que comenzamos en el Estadio Olímpico Metropolitano de Honduras, como le llama CA. En este caso, comenzamos Deimos con Bowser y Big Fred con su Rosalina y Luma. Bueno, realmente es un personaje que antes se acostumbraba a haber seguido. Lamentablemente, Deimos no calcula muy bien ese Downer. Se va directamente a la Black Zone, perdiendo la primera stop. Pero, en este caso, se podría considerar que Big Fred se la quitó. Deimos ya tenía como más de 140% de daño acumulado. Otra cosa, Deimos está en Beast Mode Omega, según su tag. Beast Mode Omega. Está preparado para Rosalina, está preparado para Luma. Deimos, realmente no lo acostumbro mucho ver a él en el stream, pero además de Bowser, ¿tiene otros personajes? Tiene a Kazuya. Ah, mira. Vaya, vos como main Kazuya, ¿cómo sentimos este matchup contra Rosa? O sea, horrible. Hizo buena decisión poniendo Bowser. Porque Bowser tiene ataques grandes. Y con ataques grandes puedes pegarle a ambos Rosalina y Luma al mismo tiempo. Es más, yo antes decía que para ganarle a Rosalina, agarró un Heavyweight y solo hacele dash attack. Y Luma, evidentemente, va a morir. ¿Funcionó? No. Pero hoy... Un poquito muy desemocionado Deimos, tratando de hacerle edgeguard con Downer, pero cayendo en el proceso, cayendo a su muerte. Estamos teniendo problemas con el comentario, así que no se preocupen. Pero, uy, buenísimo parry. Eso es cierto, Deimos juega todos los otros juegos de pelea. Aparte de Smash, él sabe hacer parry. Yo también, él juega Third Strike. Mi buen amigo. No pensé que iba a ser castigable el Nair en parry. Pero según lo sé, aquí me está acompañando mi buen amigo Porky. ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. Cambiamos de micrófono con Porky, pero aquí estamos. Porky, ¿qué opinas de lo que acabamos de ver? Pues, la verdad es que Bigfoot jugó esa partida bastante bien. Sí creo que en este matchup es bastante complicado que lo gane Bowser, ya que la hitbox de él es complicado cuando un personaje como Rosaline, especialmente cuando usa a Luma, ¿verdad? Que estorba bastante el momento de atacar. De atacar. ¿Otra vez? Haciendo el ton. A pesar de Bowser ser lento y grandote, no lo vi muy limitado o muy así. Muy atascado tratando de entrarle a Rosalina. Aprovecha de que es gigante y solo corre y entra si eras o no. ¿Qué vas a hacer? ¿Vos te podrías quitar a Bowser encima si te viene corriendo? Sí, en la vida real no. Aquí en el juego con el Steve, sí. Steve simplemente es otro nivel. El mano, te da igual. Corky es el mejor Steve, no solo de Honduras, pero de todo el mundo también. Todo el mundo ahí está complicado. Creo que hay un man ahí llamado a cola que va a hacer la competencia. Bueno, la verdad es que no se han quitado la primera stock. Ya tenemos al Bowser a 170%. Ahorita el Rage debe andar, pero importante. Eso era suficiente porcentaje para matar a Rosalina tres veces para Bowser. Dos F-Smash de Bowser y ya, eso es una kill. Creo yo con tanto Rage que debe tener ahorita. Es más que Bowser es pesado, el personaje más pesado del juego. Así que Rosalina no sé cómo haría si queda solo Rosalina para matar a Bowser. Veo que solo lo podría matar offstage. Así lo había matado varias veces. Trata de romperle el escudo, pero le hace Shilpok el segundo golpe del Town B. Corky, cuéntame, ¿Rosalina es un personaje que cuesta matar o...? No, de hecho, Rosalina es... Lo que cuesta matar de Rosalina es de que tiene a Luma encima, pero ya Rosalina en sí es de los personajes más ligeros del juego. Así que se muere mucho más rápido que los demás y más contra Bowser. Ya, claro, claro. Se va a hacer siendo un personaje heavy, pues normal. Pega durísimo, la verdad. Pero no importa qué tan ligero seas o qué tan fácil seas de matar si nadie te deja matarte. Si nadie se va a dejar matarse así nomás. Ya va, sí. Y todo, parece que le hace bastante focos a la Luma. O sea, ¿sí hace la diferencia en el gameplay utilizar la Luma o no? Obviamente que sí hace, porque con eso es que Rosalina cubre todo el espacio de todas las T-G. Cubre todas tus opciones. Y es más, es tu oportunidad de atacar cuando no tiene a Luma defendiéndola cada rato. Eso es como el counterplay. Tratar de jugar alrededor de Luma y de vez en cuando, si logras pegarle un golpe, si le pegas un golpe y está offstage, la puedes matar de un golpe. Tiene 50 y algo por ciento de vida, pero si le pegas offstage, se muere de un solo. Y ese es tu momento de atacar. Bueno, ahorita eliminó a Luma con un up smash. Tarda seis segundos en reaparecer Luma si está jugando uno contra uno. Y tenemos también esa opción, la de Bowser, el side beat. El side beat de Bowser, la verdad, es que asqueroso. Es uno de los chis que más odio, honestamente, en este juego. Pero bueno. Frame 6, imbloqueable, 23 por ciento de daño y mata más con plataformas. Wow, 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 la verdad es que un chis bastante poderoso dentro del juego, un buen tech, la verdad. O sea, en Smash Bros. sabemos que la mayoría de las personas tienen su mecánica para poder robarte una kill, ¿verdad? Es bien interesante la de Bowser. Bastante igualado la bola. El pit de desventaja, pero ya con Luma, pero no se mira muy molestado por Luma, miran solo casualmente, le pega un palmazo al puño. Eso es lo que te digo, es lo que pueden hacer juntos. Pueden hacer combos juntos, pueden cubrir espacios juntos, pueden defender juntos, todo. Claro. Si vos, uy, pero... Se dio el Smash y Big Fred llevándose el segundo game. Llevándose el set entero. Un poquito muy riesgoso por Damus. Son opciones grandes, pero las opciones grandes son grandes no solo en daño, pero también en el tiempo que queda vendido. Claro, así es, así es. La verdad es que muy buen set, la verdad. Sí siento que Damus jugó muy bien. Bastante igualado las partidas. Y pues nada, felicidades a Big Fred por este win. Buena manera de jugar alrededor de Rosalina. Yo creería que un personaje lento y pesado le costaría entrarle, porque no solo Rosalina es rápida, pero tiene que a Luma moviéndose constantemente. Y más que sí, tiene que defender de todas las direcciones, porque Luma puede pegar de todos lados, pero jugó bastante bien. Gracias.